Ahora, ya nos vamos al betacarpo y a las falanjes. Otra vez, nombres propios hay que tener en cuenta. Todo tiene que ver con la caída sobre las palmas, ¿no? La caída sobre las manos. Es la principal causa de fracturas en el miembro superior. Cuando uno cae sobre la palma bien puesta, ¿qué se suele lesionar? Coles, ¿no es cierto? Cuando uno cae sobre la palma, ligeramente desviada sobre la palma o en todo caso sobre el lado tenar, escafoides. Pero cuando cae ya con la mano muy desviada sobre el dedo gordo, sobre el pulgar, que se lesionan los metacarpianos. El primer metacarpiano. Eso es lo más frecuente. Entonces, las lesiones del primer metacarpiano, del que está inmediatamente después al carpo, pueden ser o Bennett o Rolando. Son los dos nombres propios. Muy preguntado. Esto viene bastante. ¿Cuál es la diferencia? Veamos acá. Escafoides. ¿Quién está encima de escafoides? ¿O distal escafoides? Es trapecio, ¿no? El trapecio. Escafoides, trapecio. Ese pipis, tra, tra, gra, gra. Acuérdense eso. Luego viene, más distal, la base del primer metacarpiano, ¿no? Ahí está, la base del primer metacarpiano. No tan junto, ¿no? La fractura de Bennett es así. Se fractura, es una fractura oblicua de la base del primer metacarpiano. Bueno, así. ¿Intra o extraarticular? Intraarticular, ¿no es cierto? Una fractura oblicua. Hasta ahí todo bien, no pasaría nada. El problema no es tanto la fractura, sino que aquí se inserta, ¿qué músculo? En la base del primer metacarpiano. El abeductor. Abeductor porque lo aleja, ¿no? Abeductor largo del pulgar. El abeductor largo. ¿Y qué hace el abeductor largo? Si es que pierde su inserción, su articulación acá, se lleva el huesito a un lado. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar? Trapecio, el segmento fracturado y el dedo. Una cosa así, ¿no? Completamente desviado. O sea, una desviación externa. ¿Cierto? Hay una deformación. ¿Hay luxación? Sí, está luxando. O sea, la contracción de este abeductor largo está haciendo que este pedazo de hueso se luxe. Por lo tanto, Bennett es una luxofractura. Es una luxofractura. Oblicua. De la base del primer metacarpiano. ¿Con desviación? ¿Por qué? Por tensión del abeductor largo del pulgar. Por lo tanto, si vamos acá a Bennett, que dice el texto, es una fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano. Desplazamiento proximal. Ahora ya se entiende qué significa eso. ¿Qué pasa? Este desplazamiento. El abeductor largo, ¿hacia dónde lo jala? Proximal, ¿no? En dirección al codo. Entonces, el primer dedo, su dedo acá, su pulgar, lo ven más abajo, ¿no? Por el codo lo ven. Porque el abeductor lo ha jalado. Desplazamiento proximal. De todo el dedo. Muy bien. Por el abeductor largo. Tratamiento de las luxofracturas. Quirúrgico. Listo. ¿Y en qué se diferencia Rolando? Porque Rolando también es de la base del primer metacarpiano. Vean. Usamos la misma imagen. La primera imagen que hemos garabateado ahí. Lo voy a hacer de azul. La luxofractura, bueno, este Rolando, perdón, la fractura de Rolando es igualito. Tiene ese componente, que ahora lo estoy sobreponiendo azul, pero del otro lado también. Es una fractura en Y o en T. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué significa? Que cuando el abeductor largo jale, ¿va a jalar todo el dedo? No. Solamente ese pedacito que sombreamos. Justo fue la zona de inserción del abeductor largo. Por lo tanto, ya no va a haber, ¿qué es lo único que va a jalar? Un trocito de hueso. ¿No? Un trocito. ¿Hay luxación? Sí, sí hay luxación, porque está luxando un pedacito de hueso. Pero no hay desplazamiento ventral del dedo. El dedo se queda ahí. ¿Estamos? El abeductor solo larga un trocito. Entonces, ¿qué cosa es Rolando? Es una fractura también intraarticular, también de la base del primer metacarpiano, pero en conminuta. A veces les viene en Y o en T. ¿Sí? Sin desplazamiento proximal del dedo. ¿Hay luxación? Sí, porque un pedacito se termina luxando. El abeductor largo de todas maneras jala un fragmento, pero no todo el dedo. Así que, aun cuando hay luxación, no se desplaza todo el dedo. Tratamiento, luxofractura, quirúrgico. ¿Ya está? Entonces, Bennett, Rolando. La diferencia, oblico en conminuta. Punto. Con desplazamiento y sin desplazamiento. ¿Estamos? Listo. Ya vamos a terminar mano y nos vamos a recargar acetilcolina. Las fracturas del boxeador, que en realidad es del mal boxeador. ¿Por qué? Porque no sé, pues se la dan de peleadores. ¿Y cómo pelean? Por todos lados, ¿no? Están así, golpeando. O de pronto llegan, pues, estresados a casa y que es lo primero que golpean la pared, ¿no? ¡Pum! Le dan golpe a la pared. Y es el primer golpe que dan en su vida y en vez de darle, sí, completamente de golpe, de lleno, entre con la tercera y cuarta falange, que es con lo que golpean, ¿qué hacen? ¡Pum! Le dan con el meñique. ¿No? Asados. Fracturas del boxeador. O del boxeador que recién está aprendiendo a golpear. Porque esto les pasa a muchos los boxeadores. Que se lesionan el cuarto, quinto metacarpiano. Pueden ser los falanges también, ¿ah? Porque la falange es la que da el impacto. Pero se transmite la energía y lo que se rompe es el metacarpo. Ojo que cuando doblamos la mano, aquí tenemos ya los falanges y el metacarpiano está acá. Entonces se transmite la energía y lo que se fractura en realidad es el metacarpiano. ¿Ya? Entonces las fracturas del mal boxeador, en la literatura inglesa ponen incluso de bad box, o de los boxeadores principiantes, en el que término le ponen, se lesiona el cuarto, quinto metacarpiano. ¿Ok? Listo. Puede tolerarse cierta angulación. En cambio no debe tener más de 30. Angulación tolerable significa que eso se va a desviar. El metacarpo se va a desviar. Y lo máximo que debe desviarse para hacer un tratamiento ortopédico es 30 grados. Si tiene menos de 30 grados de desviación, ortopédico. Si tiene más de 30 grados de desviación, de angulación del huesito cuando se rompe, ¡clac! Eso es quirúrgico. ¿Ya? Lo único que hay que acordarse en boxeadores es de qué dedo es. Quinto dedo. ¿Ya? Listo. Los demás dedos pueden fracturarse. Todo puede fracturarse las falanges. Todo, 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 todo. Pero esto es lo que les interesa para efectos prácticos. Para su examen. ¿Ya? Ahora. Luego nos vamos a las falanges. Y las falanges más que fracturarse... Si se hace una falange, se fractura. Generalmente el tratamiento es ortopédico y el concepto general de la fractura de una falange es ferulizarlo. ¿Y contra qué ferulizan una falange? Con el otro dedo, ¿no? Se fractura este dedito. Bueno, el otro dedo le sirve de férula. ¿Qué han hecho ustedes en sus tópicos? Muchas veces su baja lengua, así, la han envuelto. ¿No? Ferulización. Salvo que esté muy desplazado, que sea en conminuta, etc. Igual, al cirujano en mano. Es su especialidad. Lo que les interesa en la parte de las falanges son los problemas, lesión de los tendones principalmente. Tanto flexores como extensores. Entonces, ahí viene el dedo en martillo, dedo en cuello de cisne, dedo en ojal. Para esto, nada más hay que recordar la disposición tanto de los flexores y extensores. No vamos a entrar en tanto detalle de todos los flexores, de todos los componentes. Eso lo han hecho de anatomía. Solamente recordar más o menos cómo se dividen. Falange distal, falange media, perdón, y falange proximal. ¿Estamos? Las tres falanges, luego viene el metacarpo, luego viene el carpo, ¿no? Y luego viene el carpo. Entonces, este es un dedito, ¿sí? Tenemos flexores y tenemos extensores. Del lado de los flexores, o sea, de la cara ventral, hacia abajo vamos a hacerlo, tenemos un flexor superficial y un flexor profundo, ¿sí? ¿Cuál es el superficial? ¿El que va al distal o al proximal? El superficial es el que va al proximal. El flexor superficial es el que hace una flexión de las falanges proximales. Proximal, media. Y el flexor profundo es el que se va hasta la parte distal. O sea, ¿quién hace que puedan extender la parte distal? El flexor profundo. O sea, tenemos dos flexores. Flexor profundo y flexor superficial. Más allá de superficial y profundo hay dos. En cambio, en los extensores no tenemos dos extensores, superficial y profundo. En general, como esquema, hay uno que se va hasta la parte distal, como extensor. ¿Y quién extiende la parte proximal? Si esto quedara así, habría una disociación siempre, ¿no es cierto? Siempre estaría flexionándose, predominando la parte del flexor superficial. ¿Quién le hace contrafuerza? Ahora, el mismo flexor, pero envía sus bandeletas, ¿no? Pero es parte del exolexor. Y pasa por un canal, se divide, etc. Ya, no importa. Entonces, todos los problemas de dedo en martillo, ojal, cuello de cisne, parten por una disociación de estos tendones de los flexores. Primero, dedo en martillo. Primero, lo vamos a hacer aquí en esquema y luego vemos los textos, ¿ya? El dedo en martillo, ¿cómo es? Es este de acá, ¿no? La falange distal, la falange media y la falange proximal. Ese es un dedo en martillo. ¿Qué ha pasado? Hay predominancia de los flexores, del flexor distal, ¿cierto? O sea, este de acá, que estoy envolviendo. Está flexionando. ¿Y dónde se ha lesionado? ¿Quién se ha lesionado? Acá ha habido una ruptura. El extensor en su parte distal, el extensor de la falange distal, está o bien roto o bien lesionado. ¿Ya? Entonces, dedo en martillo, lesión del extensor de la falange distal. Siempre, nuevamente, no lo memoricen. En esta primera fase no es una cuestión de memoria. Realmente, dibujen y entiéndanlo. Nada más. ¿Cómo es el dedo en martillo? Perdón, ese es el dedo en martillo. ¿El otro dedo cuál es? Este de acá arriba. El dedo en cuello de cisne. El dedo en cuello de cisne. ¿Qué consiste? Esto de acá es. Lo dibujamos. El dedo en cuello de cisne. Ahí está su falange distal, su falange media y falange proximal. ¿No? Parece el cuello de un cisne, así. Un patito, ¿no? Ahí está. Nuevamente, ¿qué pasó acá? ¿Quién está mal? ¿El flexor o el extensor? Veamos el extensor. El extensor está acá. La bandeleta está acá. ¿La bandeleta está funcionando o no? ¿Está extendiendo? Sí, está extendiendo. Lo que pasa es que el flexor no está pudiendo hacer contrapeso. Este flexor de acá, este flexor no está enderezando el dedito. ¿Se ve la imagen? ¿Se entiende? Por lo tanto, el dedo en cuello de cisne es una lesión de qué cosa? ¿Está dañada del flexor proximal o distal? El flexor proximal. El flexor proximal está dañado. El flexor de las falanges proximales. ¿Está claro? Es una cuestión ahí de disociación de fuerzas, nada más. Que se tenga claro. Entonces, dedo de un martillo, extensor de la falange distal. Cuello de cisne, flexor de la falange proximal. ¿Estamos? Estos son los dos más preguntados, martillo y cisne. El otro que preguntan es el dedo en ojal. Vemos acá. Ya usamos ahora sí la imagen. Este es el dedo en ojal, ¿no? Como si estuviera haciendo un... Intentando... Ahí está. Haciendo un ojalito, haciendo un espacio. Y aquí ya nos muestra claramente. Los flexores... El flexor proximal está bien. El problema es que no está pudiendo extender. Vean dónde está el tema. En el flexor. Ahí incluso roto está, ¿no? Es un problema del extensor, perdón. Creo que dije flexor, ¿no? En el extensor. ¿Ya? Bien. Cuando cometen errores acá, es básicamente por no comprender bien la disociación y dónde es el problema. ¿Ya? Entonces... Vamos al cuadro de abajo. El dedo en martillo. ¿Por qué pasaba? Una lesión de los extensores distales. Un extensor de los extensores de la parte distal. El dedo en ojal. El dedo en ojal es un problema en la... Generalmente en la parte de la bandeleta, en los extensores también, ¿no? En esta parte que hemos llenado un circulito, ahí estaba la bandeletita, ¿no? Un problema en la bandeleta, en la parte proximal. O sea, lo que hacía extensión proximal. ¿Ya? Y el dedo en cuello de cisne es un desequilibrio, aun cuando está dentro de los extensores, es un desequilibrio entre la flexión y pre-extensión, donde hay predominancia de los extensores. ¿Qué ha pasado? Problema en los flexores. Es un problema de los flexores. ¿Ok? Listo. Sugerencia para que no tengan muchos problemas con esto. Acuérdense de la imagen y dibujen. Dibújenlo. O sea, como estas preguntas tienen que asegurarlas, y generalmente pues han hecho de todo cirugía, de todo pediatría, de todo obsté, y dejan para el final salud pública, neuro, trauma, todo. Entonces tomen su tiempo de dibujarlo y romperlo. ¿Qué pasa? Si rompo acá, se flexiona. Ustedes mismos hagan su dedo, ¿no? Si rompo acá, se me va para acá, y no van a tener ningún problema. ¿Ya? Muy bien, martillito y cuello de cisne es lo que más tienen que acordarse.